Mi nombre es Pablo Lecuona, soy de Argentina y trabajo en Tiflo Libros, que es una biblioteca para ciegos que construimos usuarios poniendo en común libros para mejorar nuestro acceso a la lectura y estoy aquí representando a la Unión Latinoamericana de Ciegos. En América Latina, donde somos 19 países que compartimos un mismo idioma, la posibilidad de trabajar en red, la posibilidad de poner en común los pocos materiales que cada uno puede producir nos va a permitir multiplicar nuestras opciones de acceso a la lectura. Porque en América Latina no son grandes organizaciones con grandes recursos o con apoyo del Estado las que hacen los libros, sino muchas veces somos los mismos usuarios, las mismas personas ciegas que necesitamos leer, que necesitamos tener el libro para la escuela. Y para verlo en concreto, en Argentina, el 70% de las personas ciegas que estudian en el nivel secundario dejan la escuela y una de las grandes razones por las que dejan la escuela, por las que no siguen estudiando es porque no tienen los libros, porque no tienen los libros para estudiar en igualdad de condiciones con sus compañeros y si por temor a posibles consecuencias que van mucho más allá de las personas ciegas o a perder mercados, lo que se hace es restringir el acceso y no lograr un tratado eficaz, un tratado útil, aplicable. Vamos a seguir siendo ciudadanos de segunda clase, vamos a seguir siendo personas que, por preservar otros intereses, no vamos a poder acceder al libro, a la educación, al trabajo, a estar incluidos en la sociedad. Es fundamental en esta negociación que no se pierda de vista el lado de derechos humanos que esto tiene. No estamos aquí para discutir sobre protección de derechos de autor, estamos aquí para lograr una solución concreta y práctica a un problema que es el derecho que las personas con discapacidad visual tenemos a acceder a un libro, a acceder a la lectura. Y acceder al libro también es acceder a la educación, a tener mejores oportunidades de trabajo y de inclusión social.